Hey mi gente, bienvenidos a otro video más de este su canal Si está pensando comprarte una moto home, una RV, una van para tu viajar a través del país o tener aventuras en la carretera, te voy a enseñar un super moto home en este día de hoy así que no olvides suscribirte al canal y darle like a los videos y compartirlo con tus amistades para que YouTube los siga recomendando a más personas así que no te vayas para ningún lado, vámonos Ok mi gente, miren que belleza tenemos aquí este Mercedes Benz Chasis, aquí esto es una monstruosidad, esto es una entrega entrega señores, miren este precioso moto home Aquí vemos ya el especial del show que nos están rebajando 63,448 ya para este show y el precio original era de 213,443 ese era el precio, entonces nos están rebajando 63,000 está por un precio de 149,995 mi gente eso es el ahorro de esta entrega coach te dan dos años de garantías tiene paneles solares de 200 watts integrados ya tiene muchísimas cosas mi gente este precioso moto home te imaginarías viajando ya en el país en este precioso moto home miren ya las gomas aquí que gomas tiene este moto home que son vamos a decir como de todo terreno más o menos son esas gomas son muy buenas tiene este el toldo ahí que se sale está adentro ahora pero se sale aquí tiene la escalera que usted puede subir para el roof y caminar por ahí aquí ya si vemos la parte de atrás ustedes pueden ya remolcar aquí cualquier cosa más o menos entonces la capacidad ya de cargo que tú vas a tener es de 5,100 libras 5,100 libras eso es mucho puedes remolcar otro vehículo ahí mira la cama ahí y tiene esta cámara ya en la parte de arriba para que te sea para que tú veas todo cuando esté dando para atrás y todo así miren que belleza es este color de este moto home vamos a ver la goma aquí que se ven más mejores aquí mira que goma más bella todo terreno mi gente todo terreno ya aquí es el desagüe ya de las aguas negras y las aguas grises miren ya los portapies ahí se ve espectacular este moro home díganme ustedes que le parece si le gustaría un moro home así como este ya para viajar por todo el país mira esto es como una mesa que sale aquí esto uno lo foja por aquí y esto sale ahí vamos a ver ya por dentro como se ve miren que bello que terminaciones más bonitas este color negro se ve super super bien en este moro home miren los asientos ahí te lo he echado para adelante y para atrás como usted quiera mirenlo el interior por dentro que bello esa pantalla ahí que te indica todo ahí tú puedes ver la cámara puedes ver todo super super bonito está esto aquí esto es otro nivel señores el precio lo dice todo y por supuesto Mercedes Benz ahí tienen conectores de mucho tipo aquí adelante eso usted lo cierra ya cuando no lo está usando y lo vuelve a abrir cosas para poner vasos y cosas así más cosas de vasos esto son esto es para controlar eso ahí entonces vamos a ver cómo se ve para allá atrás miren miren ahí qué belleza qué delicadeza qué belleza señores aquí aquí ya usted puede tener ya los controles de todo los sistemas de luces de todas esas cosas de las aguas negras aguas grises y aquí entonces esto es vamos a ver esto es la nevera mira mira qué neverita más chula aquí ya en el alrededor tiene una neverita bien bonita ahí mira qué chula pequeñita pero bien chula y miren aquí ya esto es el counter el counter miren cómo se ve el fregadero ahí y tiene esta parte aquí ya que es esta esta gaveta aquí se puede guardar cosas ahí y tiene muchos compartimientos aquí que usted lo abre vamos a ver ahí mira toda esa gaveta ahí la cama principal con el aire arriba ahí mira el aire ahí está la cama un buen tamaño tiene esa cama tiene esas lucecitas muy bonitas ahí y tiene más luces aquí vamos a ver si prenden o no prenden por otro lado es que prenden qué le parece mi gente qué le parece este morojón vamos a ver ya lo que es el baño miren el baño aquí ahí está el baño ahí eso es una madera aquí tenemos el toilet y el desagüe ya de lo que es el baño ahí mira las llaves está chulo chulo mi gente está excelente para para viajar a través del país ya ustedes saben comentenme déjenme saber qué le parece este morojón si se lo comprarían qué piensan ustedes bueno mi gente espero que les haya gustado este morojón ya ven los precios más o menos de este show que están súper rebajados a pesar de todos los problemas todas las cosas que estamos viviendo ahora y nada si les gustó este morojón yo espero que le den like al video comenten y no olviden suscribirse al canal para que estén activos a todos los videos que seguimos subiendo en este canal así que hasta un próximo video chau